Si te gusta la zarzuela, si disfrutas de sus áreas, si vibras con sus coros, si amas sus romanzas, este es tu canal. Y si además quieres ver o escuchar más de 300 representaciones que hemos recopilado para ti, tienes que visitar nuestro blog, Nos gusta la zarzuela. No te arrepentirás. Seguimos incorporando nuevas obras esparcidas por la red. Apúntate y síguenos.